Música Como va pasando la edad Llego en Youtube sin monetizar Antes me moví a la pasión del principiante Por darle una buena base Poniéndome a rapear Ahora pienso en verga ¿Qué pasaría si Cristian Tizca Dejara de hacer puta música y rimar? Esta madre de escribir freck al puto micro y grabar Si no lo hago te apuesto al puto 100% Que si lo dejo el no hacerlo me podría matar Es todo un puto misterio Dios como niño travieso juega con nosotros a las escondidillas Y yo lo encontré en el arte haciendo Hip Hop crudo Rap terrenal superior por la trascendencia espiritual Raperos que casi no se escuchan No por no tener seguidores Sino por compartir y expandir conciencia En vez de decir estupideces no es lo habitual A veces de la nada me enojo con mis dos pinches perros Y ni ellos ni yo sabemos lo hago ni por qué Será que todos ya nacemos desde el primer maldito día Al ver la puta luz con el maldito estrés Prefiero no pensar tanto en las cosas mas si son pendejadas Porque al rato no hay demonio en mi maldita cabeza Que lo haya iniciado para acompañarme en estas putas caquecas Me refiero no pensar tanto en las cosas mas si son pendejadas Porque al rato no hay demonio en mi cabeza Que lo haya iniciado para acompañarme en estas putas caquecas El primer maldito No hay demonios en mascaras Explorando la proximidad Tabasca vacancia Si entrascasppe Suena Si Strasmana Porro No hay demonios en mascaras Na No hay nic